Bienvenidos queridos amigos a un video más aquí en su canal de noticias favorito. Bueno, somos Red Viral México. ¿Los títulos y el fútbol, qué palanca tendrán? Pero antes de continuar con este video, quiero invitarte a que te suscribas a este canal, actives la campanita de notificaciones y a que me apoyes con un gran like. ¿Barcelona, de las palancas, a los títulos? El Barcelona se ha contagiado del optimismo de su presidente, Joan Laporta, posiblemente el hombre más eufórico del mundo este agosto, sobre todo en la presentación de Lewandowski ante más de 57.000 espectadores. Está por ver cuánto le dura al equipo Zulgrana el luto por la marcha de Messi. La primera temporada sin el que ha sido el mejor jugador de la historia del club se saldó sin títulos, pero con un nombre para la esperanza, Xavi. Él ya no juega, ahora es el entrenador después de haber sido una leyenda como futbolista, y sin buena materia prima es prácticamente imposible sacar los resultados. El problema del equipo catalán era que su situación económica no hacía presagiar nada bueno en un futuro cercano en el que la palabra parecía sobrevivir, pero las famosas palancas que ha activado la junta directiva la han cambiado por revivir. Luego los resultados juzgarán. La entidad barcelonista ha conseguido 800 millones con la venta de algunos activos parcialmente a cambio de obtener dinero de forma inmediata. El objetivo es que los resultados lleguen pronto porque la alegría de este verano no se va a poder reproducir rápido justo porque esos activos ya se han vendido. La plantilla que tiene a sus órdenes Xavi en principio parece de garantías e incluso va a tener dificultades para cuadrar un once, aunque es verdad que la temporada es larga y además está el mundial por medio y la incertidumbre que eso puede suponer en forma de lesiones. Es importante que haya esta competencia, nos hará mejores como grupo, opino el preparador. Hemos llegado al final de este video, pero tu opinión es lo más importante para nosotros. Quiero invitarte a que comentes aquí en la caja de comentarios. Suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que estés notificado o notificada de las mejores noticias. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Chau.